Venezuela en el tiempo, un país por descubrir. Viajaremos a la laguna Las Marites, ubicada en la isla de Margarita, para explorar sus manglares y buscar en esta laguna información acerca de un microfósil nuevo para la ciencia. Navegaremos la cercana isla de Coche, donde entraremos a una sorprendente cueva de sal y luego haremos un recorrido por la isla para saber de sus monumentos naturales, sus playas y su gente. Los humedales son zonas de la superficie terrestre que se encuentran temporal o permanentemente inundadas con aguas poco profundas. Al estar regularmente anegadas, se crean ecosistemas acuáticos y terrestres. Entre los tipos de humedales se encuentran las lagunas costeras. En Venezuela existe un importante conjunto de lagunas litorales, repartidas desde la península de La Guajira hasta los estados Sucre y Nueva Esparta. En Margarita se localizan 11 lagunas costeras, todas de tipo albúfera. Las albúferas son lagunas que están separadas del mar por un banco de arena, pero que se comunican con él a través de una boca o canal por donde circula el agua según las mareas. El cambio periódico del nivel del mar, transformado en mareas, ejerce una influencia en la circulación del agua y trae consigo una gran cantidad de nutrientes orgánicos que se van depositando en las lagunas. Una laguna costera se forma cuando las aguas van penetrando y ganando terreno. En las albúferas va creciendo lentamente una vegetación tolerante a la sal, que posee raíces que se sumergen en el agua, formando los bosques de manglares. En las raíces de los manglares se irán aglutinando infinidad de pequeños moluscos. Uno de ellos es la ostra. El agua y la vegetación que han inundado el terreno pueden formar también en su interior conjuntos de caños y otras lagunas menores. Bajo las aguas también crece otra rica biodiversidad de pequeños animales. En la superficie, el denso bosque vegetal es propicio para el refugio y anidación de variadas aves acuáticas. Algunas lagunas donde hay escasa marea pueden producir capas de sal. La importancia de estas lagunas costeras radica principalmente en la particularidad que tienen de convertirse en reservorios juveniles de peces, aves y vegetación. Viajaremos a la isla de Margarita y seguiremos camino al sur para encontrar Playa El Yaque. En el Yaque se encuentra la boca de entrada a las Marites, la laguna costera de esta isla, considerada la más extensa después de la Restinga. El Yaque es una playa de arenas blancas y aguas poco profundas, donde los vientos alicios soplan constantemente de 15 a 20 nudos. Esta playa venezolana está considerada como uno de los tres mejores sitios del mundo para practicar deportes como el windsurf y kitesurf. La laguna de las Marites es la segunda de más importancia en la isla de Margarita. Se encuentra cerca de Playa El Yaque. Es un humedal muy importante. Muchos manglares crecen en esta laguna. Abordaremos un bote para internarnos en esta laguna. Los hábiles lancheros margariteños nos guiarán en el recorrido. Nos acercamos a los manglares para examinarlos de cerca. Observamos una larga barrera vegetal de variados colores. Las raíces se desprenden desde las alturas buscando alcanzar el agua. Resulta una magnífica sensación ver este bosque de membranas que caen como si fuera una lluvia vegetal. Bueno, ya hemos recorrido un poco la laguna de Maritas, acá en Playa El Yaque. Vamos a explorar un poco el interior de esta laguna. La laguna es poco profunda y en sus fondos arenosos hay praderas de pasto marino que se pueden observar a través de las aguas cristalinas. Las marites es la única laguna de la isla que posee formaciones coralinas pétreas vivas que están en peligro de extensión, tal como el coral cerebro. Este monumento natural es un importante refugio de aves acuáticas autóctonas y migratorias debido a que ofrece lugares para su alimentación y reproducción. Aquí vive la única población del caimán de la costa registrada en la isla de Margarita. Una especie de cocodrilo americano que se encuentra amenazado. Hasta ahora hemos hablado de la gran diversidad de especies vegetales y animales que viven en la laguna de las Marites. Pero en este lugar también se han encontrado fósiles y microfósiles. En materia paleontológica prehistórica no se tienen noticias de hallazgos en la isla. Sin embargo, en esta laguna, micropaleontólogos encontraron un microfósil nuevo para la ciencia. Al fondo vemos los manglares y vamos a hurgar en sus raíces a ver si podemos encontrar estos microfósiles. Estas son las raíces de los manglares. Aquí se adhieren muchos organismos marinos, voluscos. Aquí crece la ostra. En estas raíces, micropaleontólogos encontraron un microfósil nuevo para la ciencia, la matancia margaritensis. Los foraminíferos son organismos unicelulares que aparecieron hace 500 millones de años y cuyos descendientes han llegado hasta nosotros, poblando los mares y océanos actuales. Luego de un vistazo a estos organismos fosilizados, de gran importancia para la ciencia, dejamos atrás a la fértil laguna Las Marites. A lo lejos, en el mar, divisamos la silueta de la isla de Coche, nuestro próximo destino. Para llegar a Coche, nos embarcaremos en Playa El Yaque, en un bote que transporta pasajeros a la cercana isla. El viaje toma unos 25 minutos y nos llevará hasta Playa La Punta. La isla de Coche está situada en el mar Caribe, al sur de la isla de Margarita, frente a la costa oriental de Venezuela. Forma, junto con las islas de Margarita y Cubagua, el estado Nueva Esparta. La isla de Coche se levanta sobre un fondo marino de menos de 16 metros y está separada de Margarita por un estrecho canal oceánico de unos 40 metros de profundidad. La topografía de la isla de Coche es poco accidentada y su origen se sitúa hace más de 65 millones de años. Pequeñas colinas de menos de 70 metros de altura, separadas por angostos valles, recorren la isla. Su zona costera presenta abundantes planicies y arenales. La temperatura media es de 27 grados centígrados, atemperada por los vientos alicios que soplan constantemente del noreste. La flora insular es escasa debido a las pocas lluvias y a la intensa insolación. En los valles arenosos, entre las colinas, crece una vegetación rala que deja al desnudo la mayor parte del suelo y en los pequeños cerros de la isla crecen matorrales, cerófilos y espinosos. La isla de Coche posee playas tranquilas y excepcionalmente hermosas, por lo cual anualmente la visitan cientos de turistas. La punta es una hermosa playa de arenas blancas que tiene una longitud de 2.800 metros. Desde Playa La Punta, donde desembarcamos, continuaremos nuestro trayecto por la isla. Partimos enseguida hacia el noroeste de la isla. A unos 15 minutos, encontramos las salinas de Coche. Un depósito de sal que se formó alrededor de una antigua albúfera. La sal marina se produce en extensiones de terreno cerca del litoral, en donde la acción del sol y de los vientos favorece la evaporación del agua de mar hasta la saturación y posterior cristalización de la sal. Nos sorprenden en estas salinas de Coche las formas caprichosas de la sal petrificada en los montículos, donde se van creando con el transcurso del tiempo enigmáticas figuras que parecen esqueletos de animales prehistóricos. Coche de la rola. En la isla de Coche, como en todas las islas del Caribe, había muchas que tenían sal. La isla de Coche era una de ellas. En el tiempo de la colonia era como el oro. Y acá en la isla de Coche se explotaba también las salinas. Eran los esclavos y los indígenas los que hacían este trabajo duro. Hacían montículos, como esto que estamos viendo acá. Todo esto que vemos son montículos de sal que ya está petrificada. Pero es muy curioso que acá encontramos que se ha formado una cueva natural. Esto que está acá es la sal. Pueden apreciar como entre la arena y la sal. Aquí pueden observar. Camarógrafo, haga una toma acá cerca. Esto es sal. Bueno, vamos a internarnos en esta cueva para conocerla un poquito mejor. Bueno, aquí podemos ver la sal ya petrificada. Aquí podemos ver las capas, las diferentes capas de la sal que se han formado en esta cueva interna. Ya sigue. Aquí podemos apreciar con mucha belleza la sal. Estos granos que ustedes ven acá eran oro. Los piratas atacaban las ciudades para robar este mineral. Montones de sal. Esta parte de acá es muy interesante porque se ven varias capas de sal hasta formar este techo magnífico y hermoso. La sal y la arena que se acumulan con el tiempo en las salinas sometidas a la acción del viento y del sol modelan formas arquitectónicas como este techo de sal con claraboyas naturales. El aire dentro de esta cueva de sal marina es más puro que el del exterior porque es rico en microelementos beneficiosos para la salud. El alto contenido de cloruro de sodio que posee actúa contra los microbios y bacterias. Los iones negativos presentes en estas cuevas por la propiedad natural que tiene la sal de producirlos ayudan a liberarse de las ondas electromagnéticas creadas por diversas fuentes como teléfonos móviles y computadoras portátiles. Aquí podemos ver cómo el agua se filtra en esta gotica que va a caer. Esta cueva debería ser un patrimonio de la nación muy hermoso. Bueno, vamos a seguir explorando la isla de Coche. Al sur de la isla existe un monumento natural llamado la Piedra del Piache utilizado antiguamente como santuario indígena según relatan algunos cronistas. en 1576 según ciertas referencias un fraile franciscano y otro dominico se trasladaron a la isla de Coche para colocar una cruz en sitio fijo y prominente. Es posible que esta cruz sea la que se halla en la cueva del Piache y a la cual ofrendan los habitantes durante todo el mes de mayo con galerones y fulías. en esta isla los lugareños han construido este monumento observen allá arriba sobresale un enorme peñasco que parece flotar una piedra fabulosa que brota de la montaña se llama la Piedra del Piache cuenta la leyenda que los indígenas que habitaban esta isla los huayqueríes los chamanes hacían rituales en esa piedra hay otra leyenda que cuenta que si esta piedra se cayera se hunde la isla se hunde la isla Coche es una isla pequeña mide alrededor de 11 kilómetros de largo por unos 6 de ancho sus 55 kilómetros cuadrados de superficie pueden ser recorridos fácilmente en dos horas siguiendo camino por el sur de Coche encontramos una larga franja costera que termina en una bahía llamada El Saco una extensa boca comunica a la bahía con el mar y un brazo de arena situado en su parte sur la separa de él es la única zona de la isla que posee manglares aunque muy escasos en Bahía El Saco habitan numerosas aves marinas es uno de los mejores sitios de la isla para sentir su naturaleza virgen El relieve de coche está representado por tierras bajas costeras el sector más elevado de esta isla es el sureste y sus alturas máximas no sobrepasan los 70 metros parte de la costa sur es acantilada con hermosas formaciones de rocas color terracota aquí se encuentra Playa El Amor es una playa de suave oleaje y cristalinas aguas de un color curiosamente rojizo poco visto en el Caribe esta tonalidad se forma por los cercanos acantilados de tierra roja que bordean la playa y podemos observar algunos relieves vamos a acercarnos para verlas en detalle la línea freática son las capas geológicas que se acumulan con miles de años y en muchas zonas podemos observarlas estas son las capas que podemos observar a simple vista acá cerca está la playa esto desemboca en la playa del amor y la playa del amor es muy curiosa porque aquí han nacido la mayoría de los cochenses vienen en pareja acá y bueno disfruten del paisaje y entonces hay muchas anécdotas de los autóctonos de esta isla al respecto vamos a conocer la playa del amor acá en la playa del amor se encuentra una formación geológica muy interesante llaman la piedra del elefante es aquel risco pequeño que está allá con una forma muy interesante que pareciera que es un elefante y es muy conocida acá en la isla de Coche mi nombre es mi nombre es Lui Bermúdez popularmente conocido como Chello trabajo de hace 15 años acá en el sector Playa del Amor una de las playas más populares que tiene la isla de Coches Playa del Amor donde se dice el gran dicho focosamente que entran dos y salen tres También ofrecemos nuestro famoso rompecorchón, los vuelve a la vida, los levantamuertos, los liberen a huiles. Son productos envasados de la vinagreta para que el turista, visitante y nativo disfruten de nuestros cocteles. Se los preparamos también a la vinagreta. La verdad que los preparamos con camarones, calamares, vieiras, nuestra artesanía. Fíjense que son productos preparados con desechos marinos. Como pueden ver, aprovechamos el producto, pero también es cierto que aprovechamos la concha. Formándola en obras de arte. Por ejemplo, este es un alcatraz hecho con lo que es la concha del gallo. Y la parte de arriba es una toritela, que es la que forma el pico. Montada en corales y piedras marinas. Los barquitos artesanales también hechos, madera, elaborado por nosotros mismos. Se trató de que el turista se lleve un recuerdo de la isla, su venile. Los habitantes originarios de Coche fueron las tribus guayqueríes. El nombre de la isla proviene del término indígena Cochen, que significa venado. Un mamífero que abundaba en la isla antes de la llegada de los conquistadores. Seguimos rumbo al extremo oriental de la isla. Buscamos la playa más solitaria, Playa El Coco. Para llegar a esta playa, tomamos una carretera que atraviesa una zona de planicies desiertas y algunos caceríos solitarios. Luego de una hora, nos internamos en un angosto camino de tierra. El camino a Playa El Coco está bordeado por colinas de colores hermosos, donde las rocas parecen derretirse ante nuestros ojos. El camino a Playa El Coco está bordeado por colinas de 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 colinas. Tenemos un acantilado grande en la orilla de la playa, está la playa allá, la playa de coco. Es una playa virgen, bastante virgen. El Coco es una playa de aproximadamente 300 metros de longitud, rodeada por un cerro empinado que se alza sobre la costa como un gigante. En esta hermosa masa acantilada que va a terminar al mar, podemos observar las diferentes tonalidades de rocas metamórficas que forman sus paredes verticales. Es un lugar para disfrutar del vuelo de las aves, acompañados únicamente del sonido del mar y el viento. Estoy viendo acá un grillito, se los voy a mostrar. Un saltamonte muy hermoso. La capital de Coche es el pueblito de San Pedro, San Pedro de Coche. Aparte de sus siete pueblecitos que también lo componen, bueno, está San Pedro que es la capital, el bichal, segundo pueblecito. Luego la población de Winima, sigue la población de Amparo. En ese extremo termina por ahí con la población de Huamache y Zulica. Son siete pueblecitos que conforman la geografía del municipio de Villargo. La isla de Coche fue habitada desde principios del siglo XVI por los españoles, quienes se dedicaron a la explotación de sus ricos australes y salinas. Durante la independencia de Venezuela, en 1815, se incendió al oeste de la isla el navío español San Pedro de Alcántara, barco insignia de la flota de 18 buques de guerra que venían a sofocar una rebelión patriota. La nave terminó hundiéndose entre las islas de Coche y Cubagua. Todavía permanece en el fondo del mar. La isla de Coche concentra en su pequeña dimensión hermosos paisajes, naturaleza virgen, tradiciones, leyendas y hechos históricos interesantes. Su gente amable recibe al visitante con el orgullo de compartir su terruño. Un lugar maravilloso de vientos, sol y mar. En próximos capítulos continuaremos explorando a Venezuela, su naturaleza, su geografía y sus hombres. Venezuela en el tiempo, un país por descubrir. ¡Suscríbete al canal!